buenas tardes 3 de julio de 2022 radio básquet muy estamos para hablar de básquet un poquito estuve en el otro canal hablando de mis cositas y ahora vengo aquí tengo tengo enfermo a mi compañero de trifulcas así que por el momento me vais a tener que aguantar a mí solo llevo un par de misiones haciéndolo solo si alguno se anima el problema primero para que le extrañe esto suele suele tardar en avisar tweets la conexión entonces mientras lo hace pues aprovechó para conectar alguna cosa y bueno los que estáis ahí qué os parece esto que propone bueno qué recomparte riche gonzález d'ávila cómo construirías tu equipo europeo bueno con 15 euros no sé está bien pero de los 15 euros no me llama la atención ok estamos ahora y y y y y y Buenas, Agus. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, me vienes bien. Entiendo que estás viendo el Construye tu propio equipo con 15 euros, ¿vale? Entonces, a ver, de la fila de los 5 euros, pues, yo voy de roga. Sí que es verdad que Diamantidis es mucho Diamantidis, pero, bueno, yo me quedo con Bodiroga, lo cual son 5 euros. En la fila de 4, debilidad Navarro. Tonchis dentro de 3 o 4 años, para mí no es ninguna duda. Pero para el momento, demasiada bola, para mí. Navarro, hablo de Navarro, momento pic de su carrera, por supuesto. Claro, Ginobili, hostias. Pero bueno, ya son 9, me quedan 6. Bueno, de la fila de 3, es que no me gusta ninguno. De la fila de 2, Forn, Papalucas, Jules, Teodosic. Vale, me quedaban 6, ¿no? Si gasto 4 aquí, se me queda un poco, se me queda un poco colgado esto, ¿no? Ah, se te va cortando la... Mira a ver si le puedes bajar la calidad, Agus, en la transmisión de Twitch, porque... Lo que pasa es que en el teléfono, no sé si se adapta, pero es posible que sea... que lo tienes a máxima calidad. Entonces, es posible que te pueda... se pueda reducir. Y bueno, veo que somos 4. Bienvenidos. Estamos haciendo equipo... equipo europeo, europeo. Vale, de la fila de 2, Papalucas, Jules y Teodosic. Ahí tengo mis 6 puntos restantes. O sea que claro, Bodiroga, Navarro, Papalucas, Jules y Teodosic. Ese sería mi quinteto. Lo voy a poner en el tuit. Vamos a ver... Y te pide tu respuesta. Bodiroga... Arro... Papalucas... Jules... Jules... Teodosic... Teodosic... No, Bodiroga son 5 euros, Navarro 4 euros, Tapalucas 2 euros, Jules 2 euros, espérate que le he puesto un arroba. A ver... Jules 2 euros y Teodosic 2 euros. ¿Alguno más se anima a proponer? ¿Alguno más se anima a proponer? ¿Y Richie mete a Udo? Bueno... No está mal. No está mal. Yo lo dejaré así. Hubo... Hubo... Hubo un tuit... Hola, Juan Fermín. Falta un jugador es mucho mejor que esto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero con esa lista... Pero voy a cambiar una cosa que estoy viendo que el chat no sabe dónde tiene que salir. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Ahora... Si lo podemos colocar por aquí... Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno... Esta lista es para las ventanas. No, hombre... Que hay jugadores europeos... Euro... Euroliga, perdón... Y... Jugadores retirados. No estaría mal, no estaría mal. Pues mira... A lo mejor tendríamos que crear un... Un concursito de estos, ¿verdad? Bueno... Siguiente tuit... Usman Garuba... Contesta... ¿Por qué está todo tan podrido? ¿Cómo justificas eso que has dicho? ¿Acaso conoces al chaval o algo para decir algo así? Entonces... Un segundito... Que tengo que contestar... Una cosa... Vale... Bueno... Este es un tuit... Que... Que... Que viene en respuesta... A un tuit de un entrenador sobre... La... La imagen de un... De un chico jugando... Eh... En categorías inferiores... En canasta de mini... Y... Hay una polémica muy grande sobre... El uso de... Jugadores... Con... Edades en sus pasaportes... Que no concuerdan con... Con su edad real... O en principio... Eso es lo que... Parece, ¿no? La verdad es que les ves en persona a algunos jugadores... Y dices... 12 años no parece que tenga, ¿no? Y bueno... Hizo un tuit... Y creo que Usman Garuba... Bueno... Creo no... Se lo tomó un poco personal... Por el hecho de que... Eh... Cuando este jugador hace un mate... Eh... Lo hace delante de un jugador rival... Que es más alto que él... Eh... Y sin embargo... La... La crítica iba contra el jugador que hace el mate... Que es negro... Es africano... Entonces entiendo que... Usman Garuba... Eh... Protesta... Por... Por eso, ¿no? Porque entiende más que es una... Un tema racista que otra cosa... Si... Si conociera al que hace... Al que publica el tuit... Eh... No es por eso ni muchísimo menos... Eh... Lo que pasa es que, bueno... Eh... De hecho, ha bloqueado su tuit... Solo pueden verlo quien él quiere... Eh... Porque pasa de entrar en polémicas de ese tipo y demás, ¿no? Sinceramente... Si entras en una polémica así... No quieres entrar en la batalla... Vale... Pero a lo mejor no deberías hacer esos comentarios... Independientemente de que el comentario que hace... Lo hace porque... Eh... La competición está totalmente pervertida... Hay clubs... Que... Eh... Fichan jugadores de edades superiores para... Ganar... Campeonatos... Para luego venderlos... Para... Aprovecharse de... De estos jugadores... Que vienen de países en los que no tienen posibilidades... Entonces, bueno... Eh... Es chocante que Usman Garuba... Eh... Viera eso y... Y bueno... Atacara... El tema... No es la altura, es la complexión... Dice Juan Fermín... Sí, es verdad... Pero bueno... Lo... Lo nombraba un poco por el tema de la... De que salga Usman Garuba hablando del... Del tema, ¿no? Y luego, por supuesto... Hay gente... Eh... Que critica... A este entrenador que publicó esto... Igual... Es lo que tiene las... Las... Las redes... Eh... Luego esto no es baloncesto... No es baloncesto... Pero... Pero bueno... Tiene que ver con... Con todo el deporte en general... Eh... Y aquí... Llama mucho la atención... Pues porque es un jugador del Real Madrid... Y es aquí en España, ¿no? Eh... Esto lo lleva haciendo Lebrón... Desde que su hijo jugó al baloncesto... Y mucho peor... Es decir... Ha entrenado a su equipo directamente... Con el entrenador allí... Y demás, ¿no? Eh... Evidentemente me parece mal... Esto... Y lo de Lebrón... A mí es que me conoce... Pues contra Lebrón... Siempre aprovecho para soltar algún... Algún... Zasca, ¿no? Pero... Esto es vergonzoso... Es absolutamente vergonzoso... Y... Y no solo eso... Que a la gente le parece de puta madre... Le parece genial... Entonces... Eh... No... No sé... Juan Fermín sabe perfectamente lo que opino... Porque él piensa lo mismo que yo... Al respecto... Y... Y... Esperemos que... Bueno... No va a pasar... Pero esperemos que... Estas cosas... Si ocurren... Por lo menos que no se vean... Porque en menuda situación... Metes al entrenador de... Del chaval... Bueno... Eh... Partizan reconoce que ha pagado... 500.000 euros... Para poder jugar la Euroliga... Suprimente explica que ha abonado esa cantidad... Por la wildcard... O invitación para participar... Así a la tonta... Ha quedado claro... Que... Las wildcard... No existen... Existe... Esto... Que es lo que ha existido siempre... ¿No? Y eso también aclara un poco la situación... Independientemente de que... A lo mejor la... El club haya decidido hacerlo... Porque... Eh... Está mal... Eh... Pero no sé si era la primera vez que lo hacía... Coincide curiosamente con el acceso a Euroliga... ¿No? Que además creo que lo nombré el otro día... Cuando hablé de ese tema... Y... Y... Hombre... A ver... Este partizan en la Euroliga... Me parece bien... Pero... Bueno... Eh... Vamos a dejarnos de... Tonterías... ¿No? Es que son invitaciones... Es que... El criterio de la invitación es... Si eres capaz de soltar medio millón de euros... De... Entrada... Eh... No se ha dicho... Pero Valencia imagino que también... Entonces... Bueno... Eh... Esto no parece tan mal... Porque al final del día... Juega tu equipo... Entonces como juega tu equipo... Pues de puta madre... ¿Vale? Eh... Son negocios... Son ligas privadas... Eh... Es lo que hay... Y así que vicios... Rechaza... Inicialmente... La oferta del Barcelona... Para renovar... El otro día... Cuando vi la noticia... Eh... Yo dije que si fuera... Y así que vicios... Rechazaba... La oferta... ¿Por qué? Pues porque... Porque tiene que reducirse el sueldo... Para ampliar el contrato... Tu mes... Perdón... He firmado un contrato... En el cual tengo unos... Monumentos... Monumentos... Lo he dicho mal... Una remuneración... Entonces... Eh... Ahora hay problemas económicos... Y claro... Hay que reducirse el sueldo... Como le pidieron a... A Mirotic... ¿Qué pasa? Está muy bien... Oye... Mira... Que es que... El club tiene problemas económicos... Que es que hay que... Hay que ir recortando... Ya... Pero... ¿Vas a fichar? Entonces... Si vas a fichar... ¿Qué me estás contando? Que me vas a reducir a mí el sueldo... Por mucho que yo lleve mi Barcelona en el... En el corazón... Venga hombre... Eh... Hay cosas que... Que no tienen ningún... Ningún sentido... Si va a ir con Vesely ahora... Con Fermín... Eh... No sé si Vesely... Le pilla ya un poco pasado... Pero bueno... Eh... A lo mejor no les ha salido muy caro Vesely... Y por eso... Por eso lo ha admitido... Barcelona quiere afianzar su proyecto... Con la extensión de contrato de su entrenador... Saruna y Asiquevicius... Pero por el momento ha llegado a un acuerdo con las cifras... El club quiere extender el contrato... Más allá de 2023... La idea de Barcelona es ofrecer un contrato de más años... Pero el sueldo más bajo al actual... La primera oferta ofrecida ha sido rechazada... Por ellas y que vicios... Eurtel rompe su silencio... Salí por Atenas y lo destruí todo... Eh... Voy a leer un poco de lo que dijo... Porque creo que aquí hay cosas interesantes... Eh... Sobre lo que dice Eurtel... Y el Barcelona... Y el Madrid... Y todas estas historias... Eurtel rompe su silencio... Tras ser apartado del Real Madrid... Habla de su salida por Atenas... La decisión del Aso de no contar con él... Y cómo le ha afectado esta temporada... Salí por Atenas... El día antes de un partido... El contexto era complicado... El equipo vivía una racha de derrotas... Destruí lo que estaba tratando de construir con un gran club como el Madrid... Si pudiera volver atrás... Nunca cometería el mismo error... Tuvimos una discusión unos días después... Le pedí perdón... Lo decidieron... He pagado como un niño grande... No lo volveré a hacer... Asegura... Tras ser asegurado que no ha hablado antes... Porque habría sido egoísta hacer declaraciones durante el playoff... Y que no quería perjudicar al equipo... Estaba entrenando y me dijeron... Que me reincorporaría con la esperanza de jugar la final con normalidad... Lamentablemente la primera sesión de entrenamiento me torció el tobillo... Eh... Sus problemas con el Barça... Atención... Vaya... No se ve del todo esto... Vamos a ver... Si recortamos por aquí un poquito... Hace más de un año... Tomás Hortel también tuvo problemas con su exequipo, el Barcelona... El Club Laugrana le dejó en Estambul tras un partido de la Euroliga contra el EFES... Por aparentemente estar negociando su salida en medio de la temporada... Mis antiguos agentes estaban negociando una salida... Estaban hablando con el Madrid... Lo sabía... No el Barcelona... Que pensaba que iba a fichar por el Fenerbahce... Mis agentes me pidieron que viajara con el equipo a Estambul... El Barcelona se enteró antes del partido contra el EFES... Al final de la noche... Estoy en el aparcamiento y al pie del autobús me dicen... Nos vamos... Te quedas... Te hemos reservado un billete de avión para mañana... Por suerte... Rodríguez Boubois, jugador del EFES, seguía en el pabellón... Me trajo de vuelta... Está claro que debería haberme negado a ir a Estambul... Haber puesto las cartas sobre la mesa... Haber dicho con quién estábamos negociando... Incluso si eso significaba correr el riesgo de que se negaran... El club siempre ha sido claro y justo conmigo... Después, el club y Sarunas y Asi Kevicius son dos cosas diferentes... Tras su llegada todo cambió... Y después del incidente de Estambul ni siquiera me hablaron... Fue muy duro para mí y para mi familia... Yo aquí saco dos cosas en claro para mí... Para mí... No quiere decir que yo tenga razón... ¿Cómo gestiona el Barça? Ciertas situaciones... ¿Cómo gestiona el Madrid? Ciertas situaciones... La noche al día... Es verdad... Que a lo mejor... Si es el Madrid... Y estoy seguro que no... No porque yo sea del Madrid... Porque el que me conoce sabe que yo no soy madridista... Se entera de que está negociando con el Barcelona... Le iban a hacer ese vacío de esa manera... Y que tu entrenador no te dirija la palabra... Y que tu entrenador no te dirija la palabra... ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Hay cosas de verdad... Hay cosas que no las entiendo... No lo sé... Yo... Está reconociendo sus errores... Además... Ha sido... Ha controlado los tiempos... Ha dicho el puntivo... Yo creo que esa entrevista... Eso que Nacho decía que él no veía nada en la entrevista interesante... A mí me parece... Que lo que dice en la entrevista está muy bien... Reconoce su error... Tanto en el Madrid como en el Barcelona... Y para mí el Barcelona se equivoca... No, como pensaba que era con el Fenerbahce... Te dejo viajar... Como es con el Madrid... Venga... Venga, hombre... Es tonterías, coño... Es que... Estos son chorradas... Y como bien dices tú, Juan Fermín... La directiva fue a muerte con Lasso... Y la situación tiró para adelante... Sí iría a muerte con Lasso... Pero también tenemos la sospecha de que no han dejado... Que le mandaran para su casa en su momento... O... Fueron previsores y dijeron... A ver si vamos a tener problema... Sí, se ve fuera del mercado... Y es una cura humildad importante... Sí, sí... A ver... Lo ha hecho... Lo ha dicho... Y que el motivo será ese... Totalmente... Pero lo ha hecho... Y... Es decir... A excepción de Yashikevicius... Que es el único al que parece que le da un palo... Al Barça le da otro... Pero mucho más suave... A mí me parece que está bien... Que como lo ha hecho... Está bien hecho... Yo creo que... Al final... Hay cosas que... Que... Joder... Es que es un mundo muy profesional... Es que no puede ser... Que reaccionemos como... Un equipo de Liga Social... Joder... No puede ser... Es que no... Pero bueno... Esa es mi opinión... Esa es mi opinión... Sigamos... La venta del estudiante es... Episodio 2... El Consejo de Administración Colegial... Se reúne de nuevo... Esto fue el martes 28... Para la luz verde... O no a la oferta de un fondo de inversión del club... Estudiantes... Vamos a ver... En principio parece ser que no terminan de vender el club porque el fondo de inversión según los socios mayoritarios no aprueban la venta porque no les da garantías... No explican qué tipo de garantías... Es que no queréis soltar el club... ¿Estáis negociando para ver si llega alguien como unidad de Madrid, por ejemplo, y os salva el culo? No sé... Yo creo que lo que sí que salvaría el culo a estudiantes sería... Que toda la junta directiva presentada a su dimisión entra una junta directiva nueva... Y eso le daría solidez al proyecto, vamos... Creo yo... No lo sé... Sería una pena que desapareciera estudiante, desde luego... Lo que pasa es que me parece a mí que el año que viene no ascienden, si se quedan en la categoría y no desaparecen... Está la cosa... Está la cosa jodida... Ya, pero no se fía la junta directiva del fondo de inversión... O... Quieren irse con billetes calentitos en el bolsillo y el fondo de inversión lo que da es justo... Para... Cubrir deuda y poco más... Agus, se lleva reclamando desde hace un cambio... Desde hace un tiempo, cambio de directiva del esto... Sí, sí... Sí, sí... Totalmente de acuerdo... Mira, la mayor parte de las acciones de estudiantes están en manos de tres socios... Y esos tres socios son los que están decidiendo eso... Eh... Poner los millones para cubrir la deuda... Y que el club siga... ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está el club así? ¿Cuál es el problema? No sé... Pinta... Pinta muy mal... ¡Buah! Vamos con mi amigo Margasol... Margasol y el Barça separan sus caminos... No me acordaba... Esto creo que fuiste tú, ¿no? Juan Fermín, que me lo mandó... Eh... No recordaba que los derechos de Margasol en Liga Endesa los tenía... O en Europa... Los tenía el Barça... El Barça renuncia a los derechos que tiene sobre Margasol desde 2008... Gracias a este movimiento el Pivo podría jugar en Girona... El próximo curso... Marga ha dicho que ya va a jugar... Sí o sí... Eh... Y... Claro... El Barça que va a decir... Oye, que es que me tienes que indemnizar... Me quedaría fatal el Barça... Entonces... Marque el abusón... Es que es un abusón... Yo siento mucho... Es un abusón... ¿Por qué renuncias a Margasol? Coge a Girona y te suelte el derecho que tiene sobre él... Pero es que es Margasol... En Europa están empezando a mandar mal los jugadores... Ojito con esto... Sobre todo... No... No por estos niveles... Estos niveles al final... Pero bueno... Es lo que hay... Pero... El jugador se le está dando una importancia que... En... Baloncesto base... Formativo... Eh... Cambian... Cambian muchas cosas, eh... Cambian muchas cosas... Eh... Cómo pueden trabajar o sentirse... Eh... Después del temporada en el Lev... Marc... Tiene ofertas de ACV... Eh... Sí... Bueno... Y de Euroliga... Y de NBA... Marc... No creo que sea por la temporada de Lev... Sino que ven que está en forma... En... En Lev... Marc ha jugado... Con dos frenos de mano puestos... O sea... Porque es un abusón... Si es que ya lo sabe Juan Fermín... Es un abusón... Eh... Me parece mal... Lo siento mucho... Me parece muy mal... Venga... Otro... Para sacar... Westbrook... Olé... Aquí el amigo Westbrook... Cómo mola... El colega... A ver... No sé qué pasa... No se me actualiza la... La página de... De Twitch... O suficientemente rápido... Ya no sé si las cosas se están viendo bien... O no se están viendo bien... No... Westbrook ata... Sus 47 millones... A ver... Un segundito... Voy a... Mover una cosa... Esa... Vamos a ver... Si esto... Se corrige un poquito... Aquí... Para ver... Lo que estoy... Lo que veo... Vale... Así es la noticia... Aunque no creo que... Muchos... Leáis lo que pongo... Ahí... Intento poner un poquito más grande... Para el que quiera leerlo... Pues lo puede... Lo puede leer... Westbrook ata sus 47 millones... El base... Estaba cantado... Ejecuta su player option... Y no saldrá al mercado como agente libre el jueves... Ahora la pelota está en tejado de laikers que analizan sus opciones... Eh... Me parece bien... Si te pagan eso que lo cobre... ¿Por qué no? Lo que pasa que... La mierda que está tragándose este tío... Por lo que está haciendo... O sea... Es el tercer jugador mejor pagado en la NBA... Un jugador que... Que... Tiene una desmotivación tan descomunal... Pero bueno... El business es el business... ¿Vale? Entonces... Bueno... Era impensable que un jugador con un valor de mercado... Ahora mismo bajo mínimo... Renunciara a una cantidad garantizada semejante... ¿Verdad? Solo carry con 48 millones... Tiene un sueldo más alto en la temporada siguiente... James Harden en principio se acogerá a su player option... De 47,3 para seguir en los Sixers... Eh... Pues no... Esta noticia es antigua... Y John Wall hizo lo propio con sus 47,3... Pero ya ha negociado un buyout con Houston Rockets... Por el que perdonará más de 6 millones para la franquicia... ¡Olé! Donde hay dinero... Con buena picha... Venga otro... Kyrie Irving... Se queda en los Nets... Amplía su contrato un año por 37 millones... Y según ha hecho eso... Kyrie Irving... Ha dicho Kevin Durant... No quiero... Me voy... Me marcho... Y se pira... Y bueno... Es como... Así que bueno... Eh... No me extraña... Tampoco... Lo que pasa es que bueno... Ahora... Le voy a dar un par de palitos a mi amigo... Kevin Durant... Que también... Tielo suyo... Tielo amigo... 37 millones... Kyrie Irving... Eh... Que no ha jugado casi... Que no ha jugado casi... Vamos a por el siguiente... John Wall... John Wall... Saldrá a los Rockers... Y se marará... Por los Clippers... John Wall... Bueno... Se ha pasado el año en blanco... Y ahora podrá elegir destino... Pasa que irte a los Clippers... ¿Verdad? Sí... Clippers no levantan cabeza... Ni para Dios... Pasa que bueno... Hay dinero... Tenía un contrato de 44 con 3 millones... No sé... No sé cuánto le podrán pagar... Nos enteraremos... Joder... Y esta movida... 6 meses más de prisión preventiva para... En Rusia para Britney... Rainer... Esta mujer... Que la pillaron con droga... Eh... Claro... En Estados Unidos... Americana... Y... En Rusia... Pues... Eh... Es posible que se esté exagerando... El delito... No lo sé... Es una pena... Es una pena... Pero bueno... No sé... No hay que traficar con drogas... Eso para empezar... Fue detenido en el aeropuerto de Moscú... A principios del mes de marzo... Que... Permanecía bajo custodia... Mientras duró el juicio penal en Rusia... La jugadora puede enfrentarse a una condena... De 10 años de prisión... Por los cargos de transporte de droga... A gran escala... Coño... La circunstancia de que... Menos del 1% de los casos penales en Rusia... Son absueltos... O de... E incluso una vez que se produce la absolución... Esta puede ser recurrida... Han pasado ya casi 4 meses... De su detención en el aeropuerto de Moscú... Con aceite de cannabis en su maleta... Y se ha fijado para este próximo viernes... El juicio penal... La jugadora recibió muestra de apoyo... Estaba sin estar... Vamos a ver... ¿Pero cuánto llevaba? A gran escala... Es cosa más rara... Sí... Eso es lo que pienso yo también... Que no salen todos los datos... Posible que esté... Pues eso... El tema de la guerra... Esté ahí... Entre medias... La historia... No haya mierda de mundo... Mondelo pierde la demanda contra Marta Sargay y Ana Cruz... El ex seleccionador pedía... Amparándose en una intromisión en el derecho del honor... Una indemnización de 200.000 euros a las jugadoras... Por sus declaraciones... Contra sus métodos... Eh... 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 El seleccionador pidió que se condenase a Sargay y Cruz a abonar de forma solidaria una indemnización de 200.000 euros... La sentencia... Ante la que cabe recurso que imagino que... Pedirá... Condena a Mondelo a pagar las costas de juicio... Perdí el sentido de la realidad de cómo era yo... Pesaba 67 kilos... Y mido un 82... Y me llamaba... Gorda... Lo cuento para ayudar a las niñas... Se afirma Sargay en el país el verano pasado... Cuando confesaba el sufrido bulimia... Ana Cruz describió de esta forma los métodos del entonces seleccionador... Me hizo la vida imposible... Su maltrato psicológico me causó estrés y depresión... Eh... Todo esto está en un contexto que se contó mucho el año pasado... Eh... La juez desestima íntegramente la demanda de Mondelo... Va a considerar que las opiniones de las jugadoras... Están amparadas por su derecho a la libertad de expresión... Y lo hace tras valorar las declaraciones de los testigos de las partes... Y las conclusiones de las dos psicólogas forenses que participaron en el juicio... El Ministerio Fiscal en las conclusiones había pedido igualmente que se desestimara la demanda del exseleccionado... Vale... Vamos a ver comentarios de gente... A ver qué dicen... Encima de acosar quería 200.000 euros... Qué poca vergüenza... Espero que todos los equipos del mundo mundial tengan en cuenta sus antecedentes antes de contratar a este individuo... Me alegro de que haya mordido el polvo... Déjalo... El pobre Pérez es de los dos... Con psicólogas forenses no tenía ni la más mínima posibilidad... Macho malo... En qué momento se habla de gays, homosexuales o lesbianas en la noticia... Tu comentario... Eh... Debe ser que alguien... Deben de haberlo quitado... Bueno... Es lo que tienen luego los comentarios... Esto... Es políticamente incorrecto ir en contra de lo establecido... Eh... Nunca sabremos la verdad de todo... Pero sí que hay cosas muy curiosas... Hay cosas muy curiosas... No han hablado todas las jugadoras... Ni todas las jugadoras han tenido problemas... Ni... Gente muy importante ha opinado... Es que no lo sé... Esto... Esto es complicado... Pedro Martínez... Entrenador de Baxi Manresa... Ha sido invitado por los Sacramento Kings... Para conocer de cerca cómo trabaja el equipo... Eh... Hay otra noticia más sobre esto... Que publica el... El... Perdón... Confidencial... Eh... Ahí no me sale el nombre... Luego... Luego lo... Luego lo digo... Eh... Ahí no me sale... Por lo visto... Le estuvo entrevistando el Girona... Al final no han llegado a un acuerdo... Entonces... Eh... No... No entrenar a Girona... Pero joder... Ha estado muy bien que entrenara a Girona... Pero bueno... Eh... Pedro Martínez es un tío inteligente... Y creo que no quiere ir con abusores... Jajaja... Eh... La resistencia del Palau en Twitter... Después de lo que pone Urtel... Cuenta... A la cueva... Todos los que pusieron al Barcelona en el disparadero el año pasado con el tema Urtel... Queda demostrado que la versión que os hemos explicado siempre ha sido la real... El Urtel ha admitido su error... El Barça actuó correctamente... Pero de esto no abre a ríos de tinta... Eh... Sí... Hablaban de Maldonado también... Es verdad... Es verdad... Para Girona... Eh... Si que al final Maldonado... Bueno... Esperemos... Que no tenga problemas en dirigir a su presidente... Eh... Residencia del Palau... Me gustáis en muchas cosas... Pero en otras me parecéis un poquito radicales... ¿Te vas a actuar correctamente? No... No actúo correctamente... Actúo correctamente... Eh... Pum... Plícamelo... Plícamelo... Voy a dejar a un jugador en otro país... Te lo llevas... Pones en... En el fondo del avión... Que él no va a querer hablar con nadie... Y nadie va a querer hablar con él... O a lo mejor sí... O a lo mejor sí... No sé... Pero bueno... El Valencia Basket negocia con Jeffrey Taylor... Después de... El Barça decir... O sea... El Madrid no... No renovarle... Decir no renovarle... Pues el Valencia anda detrás de él... Eh... Buena opción... Eh... Si el Madrid... A ver... El Madrid quiere ir renovando poco a poco... Y por el momento... No se puede deshacer... De las vacas sagradas del Madrid... Que son... Sergi Llull... Y... Rudy Fernández... Entonces... Hay que quitarse encima a otros jugadores... Para poder fichar... Y ir renovando... Esa es mi opinión... Eh... Es verdad que Jeffrey Taylor... Cada vez jugaba menos... Pero cuando ha jugado... Ha rendido... Y ha rendido... En los momentos importantes... Eh... Pero no puedes quitarte... Y me parece bien... Eh... No me parece mal... Pero no puedes quitarte de encima... A... A Julia Rudy... ¿Verdad? Mi opinión... Eh... Eh... Hay un sorteo de gigantes... No sé si sigue activo... No sé si sigue activo... Eh... Os invito a... Mira... Lo voy a poner en el chat... Pues si alguno quiere participar ahora... Y así le... Le da... Repito... No sé si hay tiempo... Eh... Todavía... En el chat de... De Twitch... Claro... En el de... YouTube cuando lo suba... Va a ser complicado... Creo que ya no estará... Pero bueno... Nunca se sabe... Eh... Los Lakers... Tienen su radar a 10 veteranos... Buenos, bonitos y baratos... ¿Qué estáis haciendo Lakers? ¿Qué estáis haciendo? Madre del amor hermoso... Vamos a ver... Los Lakers... Tras completar una temporada... Desastrosa... En la que no jugaron los playoffs... Ni siquiera se metieron en los playing... Al acabar un décimo... Necesitan sumar refuerzos... LeBron James... Russell Westbrook... Y Anthony Davis... Volverán a ser los tres pilares del equipo... Si la condición física... Se lo permite... No como la pasada temporada... Ah... Camiseta de Llerona... Con Fermín... Mmm... Mira... Me la compro antes del Burgos en LeB... Mira lo que te digo... Por cierto... Hablando de eso... Eh... El Burgos... Entre... Una de las asociaciones que dan... Eh... Para esta toda temporada... Que la toda temporada son 120 euros... Eh... Que no está mal... Eh... Encima te regalan... La camiseta... De... Del equipo... O sea que... Estamos hablando de que... Encima es más barato todavía... Y venden sus camisetas... Que... Es una muy buena idea... Es una muy buena idea... Vale... Lakers... Necesitan incorporar a su plantilla... Algún jugador con pedigree... Si son capaces de cerrar algún intercambio... Pero también quieren completar su nómina... Con jugadores que sean cumplidores... Y puedan firmar por la extensión del nivel medio... O contrato mínimo de veterano... Eh... Y además quieren hacer eso... Porque el año siguiente... Quieren... Quieren trincar... Algún jugador que quiera ir para allá... Llámese... Kyrie Irving... Puff... Madre mía... Madre mía... Veterano de Girona para Lakers... No... Mar no se mueve ya de... Girona... Con Fermín... Ese ya no se mueve de ahí... Notición... Philadelphia 76ers... Utilizará esta camiseta negra retro... Para la próxima temporada... Eh... Que guay... Me mola... Me mola mucho... Esta noticia... Está muy bien... Está muy bien... Muy bien... Eh... Bueno... El negocio de las camisetas... Que los americanos lo tienen claro... Lo que pasa es que... Joder... Tanto mercado hay para sacar tantas... Rotar tantas... Con los precios que tienen... Yo sinceramente... Creo que no... O sea... Y claro... Las camisetas... A ellos... Les salen... Tirar de precio... No sé... Yo... Esto no... Alucin... Pero bueno... Oye... Está chula la camiseta... Grinchio González Dávila... A... Que me parece... Muy muy divertido... Está muy bien... Eh... Distintos tipos de mates... En piscina... Eh... No es un mate... Es un tiro... Pero bueno... Y este no llega... Este último no llega... Tillas... Está bien... Eh... Mola... Mola el invento... Me ha gustado la... Quería... Quería compartirlo... Porque creo que está divertido... La situación de los españoles en la NBA... En el mercado 2022... Eh... Poco después de esta noticia... Es cuando... Prescinden de Juancho... Y ahora Juancho está sin equipo... En la NBA... Eh... Es el verano de Juancho... El de la peli... Y el de... Estás en equipo... Claro... Se está rumoreando... Que luego lo... Bueno... Luego lo... Cuando salga la noticia lo pongo... Eh... Y va a casar a gente libre este verano... Al igual que Juancho... Que ha sido cortado... Ah... Pues perdón... Ha sido cortado por Utah... Ricky tras su traspaso a Indiana... Suena para volver a los Cavaliers... Creo que está cerrado ya... Tres años por 18 millones de dólares... Y le quedan meses eh... Todavía no va a empezar la temporada... Está muy bien... Que confíen en él... Lo que pasa es que claro... Ha bajado de 18 millones a 6... Por temporada... Pero bueno... Eh... Estos tres años... Se ven hasta que su peque se haga mayor... Y se venga para... Juventud o Barcelona... Y acabe su carrera aquí... Vale... Eh... A ver... Vamos a hablar de... Ricky Rubio... 31 años... Con lo cual hasta los 34... Bien... Contrato bueno... Eh... Billy Juancho... Billy... Milita en los Nets... En los Orleans... New Orleans Pelicans... Está jugando... Con un contrato de cuatro años... Más de 7 millones... Que expira en el 24... Con lo cual le quedan dos años todavía... No sé que le corte... A Juancho le han cortado... Santi Aldama... Eh... Esta temporada... Pese a haber jugado a varias paradas... De por su nivel... Aldama encaja el proyecto... Que tiene Gris... Así que todo apunta... Que no se moverá... Eh... Cobra solo dos millones... Por el momento... Eso es... Eso está tirado... Garuba cobrará 2,3... La próxima temporada... Lo que pasa... Que he leído algo... Que... Se le va a complicar un poco... La existencia a Garuba... En los Rockets... A ver si veo la noticia... Y Baca... Se ofrece para jugar con la selección... Porque claro... Quiere empezar la temporada a tope... Y me da la impresión... De que Scariolo... Está pasando un poco de él... Aunque bueno... No han sacado la lista... De... Del Eurobasket todavía... Y a lo mejor... Me estoy colando... ¿No? Pero bueno... Eh... A ver qué pasa... Harden... Cambia la hoja de ruta... Escolta... Renuncia a su Player Option... Y será gente libre... Brad DeVille... Sigue el mismo camino... Y tiene la opción de llevarse ahora... A 248 millones de los Wizards... Es decir... ¿Qué quiere hacer Harden? ¿Dónde quiere ir? O sea... Otro... Madre mía... Qué tres tíos salieron de Oklahoma... Qué tres bestias de jugadores... Y qué tres... Carreras... Malas... Están pegando por sus decisiones... Y por su fiesta... Claro... A Harden le gusta meter billetes a... A las strippers... Y claro... Descansa poco... Ese cuerpo escoba que tiene... No se lo cuida... Kevin Durant... Bueno Kevin... Prepárate que eres mi... Eres mi lebrón majo... Kevin Durant pide el traspaso... Para dejar los Brooklyn Nets... Te jodes... Hostia... Qué mala sona eso... Mira tío... No te tenías que haber ido... No te tenías que haber ido... De los Warriors... Te han comido la cabeza... Como hicieron en su día... Con el que estaba en... San Antonio Spurs... Si os acordáis... De ese grandísimo jugador... Que defendía como el mejor... Y atacaba como el mejor... Y desde entonces... Ha hecho algo... Sí... Ganó un título en Toronto... Ya no ha vuelto a hacer nada... Kevin Durant... Jugadorazo... Jugadorazo... Nivelazo tremendo... Otra cosa es su cabeza... Señor Kevin Durant... Espero que no vuelvas a ganar un anillo en tu vida... Ah... No haber hecho el LeBron... ¿Qué quieres que te diga? Jugadorazo... Pero... Decisiones... Informan... De la espía... Que Kyrie Irving está pidiendo a los Brooklyn Nets... Se ha traspasado a los Lakers... Y si se va a él... Kevin Durant iría detrás... Lo que sería esto... Si se juntan mamita... Sí claro... Y los Lakers van a pagar... Venga... Tírate la moto... Maroto... Vamos hombre... Vamos hombre... Ni de coña... Ni de coña... Obrecidad con Fermín... Vesely... Fichado... Hasta el 2025... El mejor Vesely... La leche... No sabemos si viene el mejor Vesely... Pero es un gran fichaje... Eso seguro... Este tuit lo colgaron... Porque... En el partido de España... Macedonia... Pues... Recordaron... Super partido... Que hizo... Navarro... Contra ellos... En el Eurobasket... De... 2013... Fue... Creo que lo ponían en el tweet... Pero vamos... La calidad del vídeo... Es lamentable... Claro... Estamos hablando de la época... En la que se emitía en TDT... En... 720 x 576... Porque esto lo han sacado... De la emisión de la sexta... Y no de la emisión de... No sé quién lo puso... Eurosport... Así que lo pusieron en HD... Por lo menos la final... Se la pusieron en HD... Eso seguro... Porque la tengo en HD... La final... Y bueno... Navarro en este momento... En su carrera... Bah... Esto era... Canela fina... Canela fina... Bueno... Una noticia que no es de élite... El club deportivo Claret... Rechaza volver a jugar en Liga EVA... La próxima temporada... Yo la temporada pasada... Fui el entrenador de... Es de enero... Hasta mayo... De... De este equipo... Porque se marcharon... Múltiples jugadores... Y sus entrenadores... En el mes de diciembre... Y buscaban finalizar la temporada... Y yo decidí... Después de varias llamadas... Echar una mano... Y acabar la temporada... Finalizarla... En unas condiciones... Competitivas nulas... Pero el objetivo era... Intentar acabar la temporada... Y... Y luego... Pues eso que pudieran luego... El año siguiente... Poder salir en Primera Nacional... No hablar de ese tema... Porque... Hay dificultades serias... Pero... La noticia esta... Que me entero yo... Hace tres días... Me ha lucido... Me ha lucido... Me ha lucido... ¿Por qué? A ver... Eh... Terminamos... Cuando llegué yo... Éramos últimos... Cuando terminamos... Seguimos últimos... Evidentemente... No se ganó un solo partido en toda la temporada... Y la diferencia en el marcador fue de una media escandalosa... Entonces... Eh... Como la Federación Española... Que me lo expliquen... Como la Federación Española llama a un club último clasificado... Posiblemente el peor equipo de toda la Liga EVA la temporada pasada... Eh... Para decirle que tiene la opción de volver a jugar en EVA el año siguiente... El motivo yo lo sé... Vamos... Creo saberlo... Creo saberlo... Eh... Sí, Juan Fermín... Sí, sí... Lo sé... Lo sé... Alucino... Eh... Pero bueno... Ya hablaremos en privado de esto... Eh... Porque era un club que era buen pagador... Entonces a lo mejor tendrían que mirar cuál es el problema... Estamos hablando de categoría EVA... No sé si alguno por curiosidad... Que se baje las bases de competición... Cuánto valen las licencias de los jugadores... Cuánto valen los arbitrajes... Eso no viene luego en las bases... Que es el transporte... Los viajes en bus... Eh... Los que duermen en hotel... Los que no... Eh... Estudiantes... Eh... Es una competición muy cara... En la que en cierto momento de la temporada... Clubes que tienen medios económicos importantes... Fichan jugadores de LEP Plata... Que han terminado su competición... Pues para salvar categoría... O... Eh... Ganar ascensos... Y ahí las licencias se disparan... Si no valen lo mismo la licencia desde... Antes de empezar la temporada... Hasta mitad de temporada... Y cuando faltan dos meses para terminar la temporada... Es una vergüenza... Es una vergüenza... Es una auténtica vergüenza... Porque ese tipo de cosas... Pervierten la competición... Y no lo que buscamos es sacar tajara... Y ya no hablo... De darle alta licencias... De jugadores... De por los cuales no se han recibido cartas de libertad todavía... Porque cobras... Tu buena licencia... Entonces esto me parece una puta vergüenza... Yo lo siento mucho por Claret... Yo sí... Hubiera sido Claret... Hubiera dicho que sí... Si... Económicamente es viable... ¿Eh? Económicamente es viable... Yo hubiera dicho que sí... Porque va a ser difícil volver a subir a Eva... En los próximos años... Es complicado ascender... No es fácil... Yo he dicho que sí... Con tiempo... Para poder valorar las funciones económicas... Entonces... Todas estas cosas... A mí... Me cabrean... Soberanamente... A ver un momentito... Si... Cerramos la puerta... No sé por qué se ha abierto... Pero bueno... Un poquito de corriente... Repito... Me parece lamentable... Que la Federación Española... Llame al club... Después de la temporada... Tan complicada que han tenido... Porque... No tenéis equipos que... Que cumplan las condiciones económicas... Y te garanticen... ¿Dónde está la competición? Que es categoría Eva... Por amor de Dios... Que es categoría Eva... No estamos hablando del Eboro... Que se va... Esa competición carísima... Los viajes... Y luego... Ya no hablamos del... Mercadeo que hay de jugadores... De agentes... Y de mierdas... Pero bueno... No es mundo profesional... Pero quería hablar de ello... Porque es que es como si lo fuera... Y me... Y me cabreo... Nuevos megacontratos de la NBA... Bill Jokic y Booker... Parece que Jokic... Va a firmar el contrato más gordo de la historia... Eso está un poquito más adelante... Pero bueno... Devin Booker... 224 millones... Por cuatro temporadas... Carranzón y Towns... 224 millones... Por cuatro temporadas... Los dos... Supermáximo... Que empieza en el 24-25... Jay Morant... 193 millones... Por cinco temporadas... Promocación del contrato de Novato... ¿Cómo se nota que hay billetes? Ricky... Vuelve a los cabales... Tras su lesión... Como ponía antes... Pues me alegro un montón por Ricky... Más se lo merece... Que le traten bien... De una puta vez... El Madrid renueva a Caser... Por dos temporadas... Lo que es hacer un final de temporada... Acojonante... Porque no contaban con él... Pasa que... En los momentos claves... Está siempre ahí... Siempre... 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 Me alegro que haya renovado... Kevin Love... En su Twitter... Crack... Crack... Alegrándose de que vuelva Ricky... Me parece... Me parece... Me parece genial... No me gusta... Dar publicidad a esta página... Porque me parece un panfleto madridista... PlanetaCB.com... Pero he de reconocer que últimamente están... Escribiendo unos artículos que están muy interesantes... Especialmente Javier Balmaseda... ¿Vale? Y... Y son dos artículos de André Jiménez... Que la verdad es que a André Jiménez se le ve poco... Habla poco en los medios y tal... No hay muchas entrevistas que le hagan y demás... Entonces... Es interesante... Porque es de... Es de una generación... Importante... Para hacer este español... En el segundo artículo... ¿Vale? Primero... Los que ganamos Los Ángeles... La plata... Tenemos nivel para jugar en el NBA... Bueno... No lo sé... Tú lo dices... Pero... Me da que no... La yucoplástica nos tenía el punto pillado... La yucoplástica tenía el punto pillado a todo el mundo... Eso era imbatible... Madre mía... Pero el artículo está muy bien... Me gustaría que lo... Que alguien se lo leyera... Porque está muy interesante... Bueno... Este tuit me ha hecho gracia... Mi reseña de la película Hassel... ¿Vale? La de... La de Juancho... En 297 partidos en NBA... Juancho ha colocado 65 tapones en total... En dos horas de película... He contado 49 tapones de Bob Cruz... Que es... Su personaje... En la película... Qué cabrones... Siempre buscamos... Ahí... Madre mía... Pero bueno... Es lo que es... Escariolo... Al margen de la victoria... Queremos dar pasos adelante en la construcción del equipo... Bueno... Voy a aprovechar que... A mí siempre me gusta hablar un poquito... De la selección española... Es mi... Es mi debilidad... De siempre... Y... Y el otro día vi el partido en diferido... No pude verlo en directo... Y... La selección es... Es el único baloncesto que no me importa ver en diferido... Siempre lo he dicho... Y... Bueno... Está consiguiendo Escariolo... Que los jugadores... Hagan lo que pide... Y lo que en su momento advirtió... Y lo que sigue recordando... Que es que hemos perdido calidad y centímetros... Especialmente calidad... Y entonces hay que suplir la base de defensa... Agresividad defensiva... Y demás... Hay un tuit que ahora pondré... Que habla mucho... Muy bien de... De la defensa de la selección española... A ver... Estamos hablando de que es Macedonia del norte... Tampoco vamos a fliparnos mucho todos... Pero... Cierto es... Que... Que España defensivamente jugó muy muy bien... Hubo un jugador que fue el mejor del equipo en anotación... Que... Quiere como sea... Como sea... Entrar en el equipo que juega el Eurobasket... ¿Vale? Y... Este jugador está en Japón en los últimos años... Y no ha podido... Participar en ventanas... Y demás... Siempre ha estado... Convocado cuando podía venir... ¿Vale? Y ha jugado algunas ventanas... Pero no ha jugado preparación de campeonatos... Y demás... ¿No? Por diversas circunstancias... Es un jugador que le gusta mucho a Scariolo... Y que es un jugador que... Bueno... Parece que está en un puntito más de madurez... Y esperemos que... Que pueda aportar... ¿Vale? Eh... No me acuerdo su nombre ahora mismo... O en Burgos... ¿Vale? Y su carrera... Es decir... Hizo su carrera en la Universidad Americana... Y de hecho fue el mejor de... De su conferencia... Si no recuerdo mal... Entonces... Bueno... Eh... España ganó el partido sin mucho problema... Es verdad que el primer cuarto... Andalocos un poco apretaba... El segundo cuarto... Pegaron un poquito de... Acelerón... Y al tercero... La cosa se acabó... Del todo... Eh... Entonces... Eh... El lunes... Es decir... Mañana... Van a las... Cinco de la tarde... Creo que es... Lo ponen en teledeporte... Contra Georgia... ¿Vale? Eh... Por suerte voy a poder verlo... Si es en alto... No sé si a lo mejor... Me tiro el pisto... Y hago... Un directo... O en el partido... No lo sé... Ya veremos... Y... Mi... Sebas Sainz... Muchas gracias... Juan Fermín... Eh... No sé si... Nacho estará ya en condiciones... Eh... Andal el hombre un poco pocho... Y... Hacemos... Un directo el partido... Entonces... Bueno... En principio España... En la siguiente fase... Se va a enfrentar a Italia... Islandia... Y Holanda... ¿Islandia? ¿Islandia? Ah sí... Italia, Islandia y Holanda... Eh... Dos equipos complicados... Eh... Para la sección española... No son... No son... Fáciles... Pero bueno... Eh... Como bien decía Escariolo... Creo que en la rueda de prensa posterior... Eh... Un nivel ahora... El siguiente más nivel... Y el siguiente mucho más nivel... ¿No? Entonces bueno... Poco a poco... Eh... Partidos de Italia... Islandia... De ventanas... Que si no me equivoco... Eh... Nos pilla en febrero... Creo... Esas... Esas ventanas... Entonces... Bueno... Puede estar... Va a estar interesante... A ver qué partido pilla en España... Porque siempre nos gusta intentar ir... A verlos... Sigamos... Gélica deja la NBA para fichar por el Fenerbahce... Es firma dos años y cuatro millones de euros... La NBA ya no es tan atractiva, ¿verdad? Ya no es tan atractiva... Pero bueno... Eh... Me mola... Que se vengan jugadores para acá... Pero se vienen los que se han ido... Jeje... Y tendría que venirse un... Mira... No ha dicho Kevin Durant que se quiere retirar en el Barça... Vamos a dejarlo... Navarro... Análisis de la temporada... Todos podríamos haberlo hecho mejor... ¿Vale? La temporada ha tenido todo... Hemos hecho siete meses buenos... Pero tal y como ha terminado... Estamos tristes por cómo empezamos... Fuimos un ejemplo para todos al inicio de las competiciones... Ganamos la Copa... Y el último tramo de la temporada ha sido malo... Terminamos... Terminando así... Eh... Parece que Navarro está intentando hacer algo parecido a... Al Madrid... A... Herreros... Y estaría muy bien... ¿Ves? Por ejemplo aquí... Los exjugadores... Por lo menos en el Madrid... Ya veremos si esto ocurre con Navarro... Que tiene pinta de que sí... Eh... Encauzan este tipo de cosas... Y así estos clubs... Hacen las cosas de otra manera... Gran guerra... El pivo que dejó atrás los fantasmas... Y su mala fama... Estuvo a un paso de tirar la toalla... Tuve dos o tres acciones feas... Y siempre se quedó en mi currículo... Confiesa el canario... Que a sus casi 29 años... Ha logrado asentarse en la CB en Tenerife... Y ser internacional... Tras muchas temporadas de frustración en el E... Eh... Perdonarme... Pero no sé a qué se refiere... Eh... Y esta mierda... Vale... O sea que no puedo leer el artículo... Pues Mara... Alá... El mundo... Que orden morcilla... Juancho Nargómez... Plan B del Barcelona... La operación Kalinic... Juancho por Dios... No te vengas... No para el Barça... Para Europa... No te vengas... Déjalo... A Dai Mara... Vale... Está ahí una Wikipedia... De este chico... Que es del 2005... Que mide 2'20... Y está jugando con la selección sub-17... Campeonato del mundo... Vale... No vi el partido... He leído una cosa... Que me ha llamado poderosamente la atención... Es que... Eh... Estoy por verme el partido... Fueron contra Estados Unidos... Y terminaron perdiendo el partido... Y digo terminaron... Porque al final del partido... Eh... No sé si pierden de 12 o 15 puntos... Eh... Veo... Veo un tuit más adelante... En la que hablan de que... Les estaban dando pal pelo... A los americanos... Y que se confiaron... Que iban... Fueron un poco de... De sobradetes los chavales... Eh... No lo sé... Sinceramente no lo sé... No voy a opinar de eso... Porque no lo he visto... Y tampoco... Pero bueno... Eh... Hablan... Critican de que... El seleccionador español... Eh... Muy conocido en Madrid... Eh... No reaccionó cuando los americanos cambiaron ciertas cosas... Eh... No lo sé... No tengo ni idea... Es verdad que le están dando mucha bola... A este equipo... A esta selección sub-17... Porque parece ser que es una buena generación... Entonces... Eh... Bueno... Eh... Sigue jugando el campeonato del mundo... Habrá que estar atentos... Super torneo en la cartuja... España... Estados Unidos... Y Eslovenia... Guau... La CEP trabaja con la Junta Andalucía en un torneo de torneos con motivo de su centenario en 2023... No está cerrado... Pero se avanza en el mismo... Parece ser que ya han hablado con Estados Unidos también... Y... Joder... Estaría muy bien... Eh... Estaría muy, muy bien... Entonces... Eh... Parece ser que una de las... Eh... Uno de los acuerdos pendientes queda con ver cuándo va a España a Estados Unidos a jugar también, ¿no? Porque hay muy buen rollo entre la Federación Estados Unidos y la Española... Y siempre están... Eh... Intentando quedar, ¿vale? Parece ser que las conversaciones en la Slovenia están avanzadas... Y con Estados Unidos se trata de conciliar fechas... No hay que olvidar que el torneo se disputa en Japón... Filipinas e Indonesia... Estamos hablando del campeonato del mundo... ¿Vale? La CEP confía que después de los dos viajes de 2019-2021 para jugar partidos en Anahe y en Las Vegas... La USA Basketball devuelva la visita... Seguro que sí... Seguro que sí... Estaría muy bien ese torneo... Rusia condiciona la clasificación... Victorias inútiles ante Macedonia... Su descalificación ha obligado a que la FIBA no contabilice las victorias contra el último en el grupo G... Para la segunda fase... Los partidos de Georgia y Ucrania toman más importancia... Pues sí... Eh... Pero... Difícil que nos compliquen la vida, ¿no? No sé... No sé... Eh... La historia... Esto lo ponen porque... Eh... La clasificación a la siguiente fase... Pasas con las victorias de los equipos que pasan contigo... Y si tienes derrotas... Tienes... Has jugado cuatro partidos y tienes 2-2... Pues pasas los dos... Si ha ganado cuatro partidos, tienes 4-0... Entonces, claro... Aquí... Es cuando la cosa se complica un poquito... Jaume Lobo... Lo siento, perrote, pero no sé quién es... No le conozco... No me has hecho un... Lo siento, tío... Eh... Dime dónde juega... Y... Intento buscar... ¿Vale? Para la próxima... Hablo bien... ¿Vale? Pero no... Lo siento mucho, pero no te puedo... No te puedo... No te puedo dar opinión... ¿Vale? Eh... Es verdad que... Nos caracterizamos... Cuando hacemos el podcast... Desde el Cáceres... Vale... Pues le echo un vistazo... Y... Bueno... Veo que sois... Dos... Perrote... Y Eloy BP... Nada... Muchas gracias por estar por aquí... Eh... Prometo que lo investigo... Y en el próximo podcast... Eh... Ya sea solo acompañado... Eh... Os doy mi opinión... Intentaré ver vídeos de él... Y lo que... Lo que se dice de él por ahí... ¿Vale? ¿No le conoces? Bueno... Pues habrá que preguntar... Eh... Joe Biden y Pedro Sánchez... Homenajean al baloncesto... Los presidentes intercambian regalos... En la cumbre de la OTAN... Biden obsequió al español... Con un balón histórico... Y Sánchez le entregó una camiseta de España... Muy bonito... Coge bien... Eh... Parece ser que Kalini... Finalmente viene a Barcelona... Eh... Vale... Lo que decía antes de Garuba... Que si yo trabajo en la radio... Ojalá... ¿Sabes por qué te digo ojalá? Con la boca chancla que tengo... Me iban a quemar vivo algunos... Creo... A ver... Para los que no conocéis este podcast... Eh... No, entre los que participamos... Somos entrenados de baloncesto... ¿Vale? Pero... Una cosa que dejamos muy claro en el podcast... Es que lo hacemos para divertirnos... ¿Vale? Opinamos... De noticias que vemos... Pero también tenemos una frase que nos... Nos... Describe... ¿Vale? Hablamos de lo que no tenemos ni puta idea... Y sobre todo... Me refiero... A cosas como estas... ¿No? Es decir... Yo no conozco a Osman Garuba... No lo he entrenado nunca... ¿Vale? Eh... Eh... No he trabajado para el lema... Sí... 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 Eh... Pero... Voy a dar mi opinión... Y nos reímos... ¿Vale? Y digo nos reímos porque normalmente somos dos o tres... Eh... Tengo uno de ellos ahora mismo un poquito desconectado por temas personales... Y otro que es que está enfermo... Está... El hombre fastidio... Entonces como no tengo problema en hablar solo... Pues me pongo aquí... Eh... Veo que te gusta Hans Zimmer... Eh... No... No sé por qué sale esta publicidad... Me gusta, eh... No digo que no me guste... No sé por qué me sale... Será la publicidad que le sale a Ash... Pero no porque yo haya hecho búsquedas de... De hecho... En el ordenador que estoy haciendo la emisión... Yo no navego nunca... Me gusta Star Wars... Eh... Pero no... Me gustaría ir... Pero me da... Me da pereza ganar... Pagar esa pasta... Te lo juro... Me da mucha pereza pagar esa pasta... No te preocupes... Y... Al igual que he dicho que hablo de lo que no tengo ni puta idea... Tengo opinión de todo... Jeje... No, pero sí, sí... Ya te digo... Eh... Me gusta esta música... Pero... Fran Sinatra... Versus Rafael... Me gustan los dos mucho... Pero soy más de Rafael... Soy muy de Rafael... Cantante, eh... No personaje... Para mí, Rafael... Para mí, Rafael... Hombre... Un gran... Una gran noche... Sí, sí... Eh... Me ha divertido por lo menos en final... Eh... Del podcast... No queda... No queda mucho rato todavía... Llevo algo más de una hora... Por cierto, os aviso... Por si os apetece... Eh... Llevo un par de meses detrás de mis compañeros... De hacer un... Odios, amores y rectificaciones... ¿Qué es esto? Buscarlo en el canal de YouTube... De Radio Basket Moi... Eh... Hicimos dos versiones de odios, amores y rectificaciones... Que es... Jugadores que odiamos... Jugadores que amamos... Y jugadores los cuales hemos cambiado de opinión... Y... Son de los podcasts más divertidos que hemos hecho... Sobre todo en los que nos desvariamos bastante... Hay otros de películas... Hay otros... Un especial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92... De la Selección Española... Eh... Eso... Paul George le amo, le odio... Y cambio de opinión constantemente por lo malo que es... Yo creo... Creo que no hemos hecho odios, amores y... Y rectificaciones de Paul George... No me suena... KD... Vamos a hacerlo, no te preocupes... De hecho, le he dado un par de palos ahora... En esta emisión antes de que entrarais... Bueno... Usman Garuba... Eh... Los Rockers seleccionaron a Jabari Smith en el draft... Y la competencia de Garuba aumenta... El Alapivo tras una temporada llena de altibajos... Busca su sitio en la NBA... Yo hace tiempo que dije que Garuba no se tenía que haber ido tan pronto... Pero bueno... Eh... El ISE tan pronto también... Le va a hacer... Le va a hacer callo... No lo sé... Pero... No sé si pensáis lo mismo que yo... Eh... A los españoles... A excepción de... Pau Gasol... ¿Vale? ¿No os parece... Que nos falta algo... Para que en Estados Unidos nos terminen de respetar y nos tomen en serio? Tyler Llevaos... Tyler Llevaos... Un streamer de baloncesto... Eh... No... No la conozco... No lo sé... No lo sé... No lo sé... No sé quién es... Bueno... Joder... Entonces... Eh... Eh... Hasta que no empezó a defender un poquito... No ha tenido ningún tipo de continuidad... Y aún así ya tiene un estigma... Juancho le falta mala hostia... Para mí es un jugador que vale para Nevea perfectísimamente... Garuba... Garuba... Me parece pequeño... No lo sé... Creo que nos falta... Nos falta mala leche... Eh... Bueno... Hablando de la defensa de la selección española... Mira... Eh... Raffi Rubiano... ¿Vale? Eh... Habla de la defensa de España... ¿No? Dice... Escandalosa posesión defensiva de España... Presión antes del saque... Atacar cambio de mano en media pista... Pasar la cremallera en WIC... Stand más closeout con paso lateral... De Alberto Díaz... Cambio en último PNR... Cambio lateral con 4... Last... Y mismatch exterior oriental hacia mano de él... Eh... Scouting del equipo rival... Y ejecución de los jugadores... Estamos hablando de élite... ¿Qué opino de Ricky Rubio? Eh... Que la muerte de su madre... Que tirar el carro de nuevo... Estoy convencido... Seguro... No en los minutos que ha tenido... Que tenía... Creo que... Eh... Cleveland que le ha fichado... Lesionado por 3 años... Le va a utilizar... Eh... Para ir creando... A jugadores... Y... Con su experiencia y su cabeza... Y su sentido común... Eh... Va a ayudar mucho... Eh... Repito lo de antes... Ricky desde que fallece su madre... Eh... Se vuelve bastante más frío... Y más cerebral... Eh... Ha mejorado como... Jugador... Por supuesto... Ofensivamente... Ha tenido siempre ese lastre... Pero se lo ha quitado... Y aparte de Raúl López... Evidentemente... Es desde que... Cambia su forma de pensar... Desde que se vuelve... Menos sonriente... Por desgracia... Eh... No sé la verdad que tenéis... Pero si podéis... Buscar... Ricky Rubio... Rudy Fernández... Juventud de Badalona... Madre mía... Madre mía... Ese Ricky Rubio... Era... Descomunal... Descomunal... Y por supuesto... Rudy... Claro... Era descomunal... Eh... Ricky... Un tío muy inteligente... Y... Que... Lo que mucha gente no se da cuenta... Es que Ricky... Con 14 años... Llega a élite... Con 14 años... LeBron James... Estaba en el instituto... ¿Eh? Que no es comparable... No... Pero la presión a la que se ha sido sometido Ricky Rubio... Con la de LeBron James... Eh... A ver... Los medios de comunicación estadounidenses... El hype de... De LeBron... No es lo mismo que de Ricky... Pero... No anda lejos... ¿Eh? Lo que ha tenido que pasar... Ricky... Depresión... Estamos hablando de que... Este chaval con... ¿Cuándo fue? Con 16 años... Fue... No... 17... Juega a los Juegos Olímpicos de Pekín... ¿No? Y es base titular de la selección española... Hostia... Puta... Macho... Ricky es mejor que LeBron... No... Mira que LeBron me cae mal... Pero como jugador de baloncesto... Yo lo siento mucho... LeBron ya está sobrevalorado... Para mí no es mejor que Rudy... Jajaja... Sois unos cachondos... Eh... Como personaje... No me gusta LeBron... Y... Podéis ver que... En el... 85-90% de los podcasts... De los que estoy... Aprovecho para darle un palo a LeBron... Como personaje... Como personaje... Ha habido tres pibos en toda la historia de NBA... Que han conseguido contratos de más de 200 millones de dólares... Jokic... Gobert... Y Carl Anthony Towns... A excepción de Jokic... Lo siento mucho... Los otros dos... Caca la vaca... En Cestando.es... Era quien ponía lo de... Pedro Martínez... ¿Vale? He estado diez días de conversaciones... Entre Llorona y Pedro Martínez... Eh... Club de Margasol... Aparte de la opción de Salva Maldonado... Manejaba Salva Camps... Y Josep María Barrocal... ¿Vale? Y... Como me confirma... Con Fermín... Eh... Es Salva Maldonado... Jokic... Es muy bueno... Y su filosofía de vida... Me gusta mucho... Lo de estar en su... Casa de sus padres... Allí... Con su carromato... Su burro... Sin internet... Es... Es la hostia este tío... Eh... Pues me queda poco... Porque ahora tengo una pachanga... Oficial... La comisión de presidentes... Pone en marcha... La fase de creación... Del campeonato de España... De club de minibasket... Pero... ¿Qué estáis haciendo... Federación Española? La pirámide formativa... Vería si reforzaba... Su base... Dentro del marco... Del nuevo proyecto... FED... Futuro... Futuro... Futura... Con la arroba... Yoki lo mismo es sicario... Que jugador de básquet... También es verdad... Eso también es verdad... Eh... Hay algunos comentarios... Que me... Que me sorprenden mucho... ¿No? Pues... Realicé un proyecto final... En el CES de 2009... Sobre análisis y evolución del minibasket... Esto hace 14 años... Para mí es una alegría y emoción... Que esto se vaya a dar... I love this game... Es uno de los apartados de mi trabajo... Que recoge esta idea... Campeonato de España mini... Por favor... Un despropósito... Como dicen aquí abajo... Eh... Y un grandísimo entrenador de formación... Que no sé si sale aquí... O sale en otro sitio... Ha contestado a eso... Diciendo que es un error... Que es un error... Estoy totalmente de acuerdo... Vale... Natalia Rodríguez... Dice... Estaría generada por parte de... Retrosión Española de Teredeporte... Que retransmitieran por Teredeporte... Estos últimos cruces semis... Y final de 3x3... De los juegos del Mediterráneo... Tanto femenino como masculino... Ya que estamos clasificados... Eh... El 3x3... Que no sea élite... Va a ser difícil... Que tenga muchas retransmisiones... Ya os lo digo... Eh... Y menos... Categorias inferiores... Que podrían... Sí... Que lo van a hacer... No... Y es... Muy vendible el 3x3... Michael Jordan... Jugando al ping-pong... Y atrás la River borracho... ¿Qué fotón? Eh... A ver... Voy a ampliarlo... El 3x3 no tiene espectadores... Eh... No... No lo tiene porque para mi gusto... Lo están enfocando mal... Lo están enfocando muy mal... Eh... Mirar esta foto... ¿Vale? De Jordan... Y de la River... Voy a ver si lo consigo ampliar un poquito... A ver si me deja ampliarlo y que se vea... Si veis la foto... ¿Qué indicación hay... De que la River esté cocido? Porque tiene ahí dos cervezas... No sé... A mí no me lo parece... Pero bueno... Que haga el hombre lo que le haga a los cojones... ¿No? Eh... Lo que os decía hace un momento... El 3x3... No tiene el seguimiento que tiene que tener... Porque no se está publicitando como se tiene que publicitar... ¿Vale? Eh... Yo con mi club... Que he creado este año... Hemos ido a participar en los torneos de 3x3... Y nos está costando... Encontrar... Torneos de 3x3... Que no sean... Con... Premios económicos... Con lo cual van jugadores de categoría Ale... Primera Nacional... Eh... Eva... Eh... Y... Y hay varios torneos... Que están muy bien... De categorías inferiores de 3x3... Eh... Tú quieres enganchar... Tienes que meterseño... Tienes que meterseño... Y esto no está pasando... No está pasando... Así que... Pues nada... Eh... Hasta aquí hemos llegado... Una hora y 22 minutos... Yo no soy un streamer de esos que se tira... Cinco horas... Seis horas... Ese tipo de cosas... Porque... Esto... Lo dedico como hobby... ¿Alguna información sobre el campus de moda en el noroeste de Madrid? Gracias, con Fermín... Eh... Sí... Que la semana que viene lo tengo lleno... No puedo coger más niños ya... Lo cual estoy... Extremadamente feliz... Eh... Y nada... La semana siguiente... También... Eh... Voy por 12... Lo cual tengo sitio todavía... Y la siguiente la tengo un poco más floja... Pero bueno... Eh... Esperemos que... Con la publi que le voy dando... En redes... Y colgando actividades que vamos haciendo y demás... Que la gente cada vez se va animando más... Pues vayan viniendo... Muchas gracias, con Fermín... Como siempre... Eh... Tienes... Tienes en... En buena estima... Mi trabajo... Al igual que sabes que tengo buena estima el tuyo... Así que nada... Vamos a aprovechar... Para dejar la página de mi club... Y... Gracias por estar ahí... Eh... Si... Queréis... Si podéis... Entrar en el canal de YouTube... De Radio Básquetmoy... Que tengo ahí subidos todos... Eh... Los tres zumbaos... Y... Y nos metemos un poco en el personal... Lo dicho... Muchas gracias... Y... Hasta la próxima...